Tuya, tan solo tuya, yo quiero estar solo contigo Juega conmigo siempre, conmigo aquí, la noche toda Dame todo el veneno, por todo el tiempo, yo quiero jugar contigo Junta, contigo toma, flor de la vida Ven y se te quema y cría un mar de maravillas Dame todo el veneno, por todo el tiempo, yo quiero Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta To you, only to you, I want to do the lovely moonlight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!